Música Saludos a la raza del United States, por favor, sir. New mix. Tarjetas de cien del canallo. Esperamos que siga recuperando. New mix del canallo, tarjetas de cien de cien. Chata grande. ¿Qué asesinaron ahí? No lo entiendo. Un chango. Aquí está la droga y los matamos. Yo soy de rancho. Soy nacido y creado en el monte. En Barranco, sin brechas, me he navegado. El dolor ha ganado. Estoy grabando, a ver si hay ganado. Ahí anda. ¿Quién está? Tata. ¿Cómo anda el Tata? ¿Qué es el super portero? El tesorero en el próximo año. Sí, cómo no. Ya di bien. Se tienen que desaparecer los de dinero. Lo único. Lo único. Por ahí, por el discurso. Los cerros forrados. De la montaigreña. Están llenando. Es el mismo botón. Para toda la prueba de rancho, pariente. Ahora sí está grabando. No, hace ratito la pachurré. No estaba grabando. Vamos a la pachurra otra vez. No la deja ahí. No la deja ahí. A ver, parejo. Ya no se mueva mucho la cara. Aquí tenemos, tenemos el producto de Asturo Trujillo. Los charales, aquí lo están teniendo las pirañas. Están bien. A ver, saca las pirañas. Saca las pirañas. Para transportar. Para transportar ahí. Canadá, Europa, Asia y Ozanía. En 50 centavos. Sí. En 50 centavos. Directo del grupo Elote. Y van de la presión. A ver, talla en la moneda. Párazol. Qué irritante. Levanta la cara en la realized. Peoria, soda pares y alegras. Meocaben limonhas. Otra vez le enseñan藍 para la bolsaría. Ojean solda de rancho, Y vinculado hace manera. Tenemos 올estil y estrenados. Peleada, peleada... Que el señor es un amigo que entra en los finales, yo me lo disparo ¡Dame! ¡Ahhh! ¡Cérrales! Que se los firman... ¡Dame! ¡Ay! ¡Dame! 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 ¿Quién es el de Apolín? ¡Te metan en el acero! Pasa del alcalde ¡Dame! ¿Dónde? ¡Dino! ¡Dame! Mira, ¡Dame! ¡Ahhh! ¡Eh! Ya estaba casi. Están pagando un mil. Gracias. ¿Cuál es? ¿Qué fue el plato? ¿Qué quieres? ¡Abrí! 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 ¿Qué tal quedaron? ¡En la mina! ¡Abrí! 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 ¡Pare! ¡Come ha самый! ¡Señor!" ¡Abrí! ¡Maiño! ¡Abrote! ¡Maiño! ¡Maiño! тебе una hocera ¡Recuerda! Espero que lo Esa es la cabeza, sabes? Esa es la cabeza El perro le va a ganar las patas de mi No, mira papá Esa es la cabeza Que hermosa experiencia De crepe a mi lado Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Esa es la cabeza El Master Chef Esa es la cabeza Aquí graba Con huevos Esa es la cabeza Esa es la cabeza Esa es la cabeza Amayito, grabalo Ya, ya Vamos Vamos a ir Esa es la cabeza Esa es la cabeza Ahí está Esa es la cabeza Esa es la cabeza Quiero saborearte todita Completa, comprarme Ahí está Para qué piscar una mayita No, mi amigo No, no, no 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 No, no No, no o no No, no, no La cabana Esa es la cabeza La cabana ¡Cállate! El caballo de patas blancas con herradura de acero Hoy vas a ricar las francas antes que salga el lucero Y vas a llevar blancas a la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero Yo sé que los clientes presumen de ser matones Y el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Y hay rebajo un patricito y es la carna más viejo Yo sé que me andan buscando con ansias desesperadas Y yo que me estoy muriendo por conocer tu manada Pa' verlos agonizando Tragando sangre empolvada Tragando sangre empolvada Yo sé que los clientes presumen de ser matones Y el miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Y el pedazo de carne hay Y el pedazo de carne hay Saludos para los de Texas, Garland, Fort Worth, Michigan Falls, Atlanta, Georgia. Saludos para todos los que están parados en la parlene, esperando que se nos llevan a trabajar también. De mañana van a trabajar a las 6 de la mañana. Y uno, y uno pisteando. Saludos para el negro que está bien buena. Saludos para allá. Vamos a voltear bien reciote. Dele la mordidota al taco. ¡At Ginger-Competido! Oh my goodness! Y el otro, porque tenemos puesto después. De mes ojos, empezaron a 얼마. Interesó, ¿qué haré producción? Dios les!' ¡Tu convenieß don!!! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién lo va a ver aquí? Sí, déjame ver este pinco. Este pinco es un monstruo para allá. Estaba allá en la espalda. Fíjame bien. Grábanlo bien todos. Camarados de televisión. ¿Dónde está? No lo presentes en la vida. Cuando te llega, te la echamos. Tú también le vas a decir, yo vi. Como pantas le dices. Yo vi. Aquí va. Un plato por ahí. No, pero si alguien hace eso. Alguien hace eso. Si. Si alguien se queja. Es que deben de matarse rápido. Que no sufran. Se le sacó un ojo. Y todo se está comiendo. No. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rebá corpo, recáución! ¡Gracias! 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 ¡Mando! Sin importar el contrabando Ahora tengo un nuevo impuesto Se va a llevar al prisionero Pero siempre quiero ver todo Una vez que estoy desarmado Eso no lo tenga pendiente Por hoy me había soñado En las manos de un valiente Y me ganara otro grado Pa' lucirlo ante su gente Deja la mano pistola Matando a una sandestina Cada vez en el muerto Juan Ramos En su rostro se veía Como si se estaba ardiendo De lo que nunca creía Bueno, ella lo mató Me quedó muy pesadito Y se apuntó al corazón Bien pegando sentido Para que quiero la vida Que me ha matado un gran amigo ¡Vamos! 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 El Prío ¿Quién dijo miedo? El Prío 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 El Prío